Ok, voy a grabar el proceso de root para los últimos modos, el S9, S9 Plus, pero este ya es otro kernel, es un kernel 6.5, porque ahora último ya no es tan fácil rootear este equipo ya. Hay que usar un kernel más actual. Ok, entramos al modo download y vamos a hacer el root. Ok, voy ahora a hacer el root. Desmarcado, auto reboot desmarcado. Ok, el equipo en modo download. Vamos a flashearlo. La última versión de TRP. Ya. Vamos a donde está el móvil. Vamos a poner volumen abajo y power. Volumen arriba, power, Bixby. Uy, qué raro. Ok, ahora ya entró. Qué raro, ¿no? No había entrado, pero bueno, yo lo había marcado bien. Bueno. Es volumen abajo, volumen arriba, Bixby Power. Quiero ver que no quiero instalar. No. No quiero instalar. Vamos a hacer un wipe, pero primero quiero ver si... Reconocela ya. Vamos a hacer un format data. Format data.yes. Nada del otro mundo. Vamos a install. S9 plus. Vamos a flashear el kernel. Kernel. Ahora la última versión de Magis. S9 plus. S9 plus. S9 plus. S9 plus. S9 plus. S9 plus. Ya. Vamos a esperar que reinicie este equipo. Va a ser unos dos boot loops y luego arranca. Muy bien, el equipo arrancó. Vamos a ver este... El Magis seguramente tal vez me pide actualizar o algo por el estilo. Hasta que... Bueno, hasta que demora. Vamos a ver los datos del kernel. Quiero ver el kernel. A ver el kernel. KLAVIC C6.5. Diciembre del 2020. Este ya es otra... Es una versión ya muy actualizada. Ojalá que tenga varios... Este... Novedades que ya no tenga tantos fallos como tenían los demás kernels. Que a veces no arrancaba, se quedaba tildado. Y eran aleatorios y muy fastidiosos. Tengo el kernel enmarcado. Vamos a dejarlo en el 21.4. El APK sí lo podemos actualizar. El Magic sí lo voy a dejar en 21.4. No me riesgo a poner el... El 22.0. Este se puede actualizar, pero mejor no. El kernel anda muy bien con el 21.4 todavía. Ignoro si el 22.0 puede ir bien. Ya está instalado todo. Tenemos el OE enmarcado. Vamos a instalarlo desde las aplicaciones. Vamos a instalar... Lo que es el RIRU. Aquí está el RIRU. Es el 25.3. Vamos a instalarlo. A ver, porque hay un problema con el internet. No sé por qué no... Ok, dice que sí está instalado, pero no sale nada. RIRU y ahora ya metimos el RIRU y ahora voy a montar el RIRU EXPOSED. Ahí están, bueno, no se nota muy bien. Ahí está el RIRU. Y el RIRU EXPOSED. Y ahora, bueno, a lo mejor los hago desde acá. Ahora reiniciar el equipo, a ver. No hay problema ahí. El kernel no da fallos. Todo bien. Este kernel ahora es una versión mucho más moderna. Voy a probar a hacer una cosa. Porque no me agarra el Wi-Fi. Y ese es un problema que a veces tengo. Que hay que apagar y prender el router. Vamos a ver. Ok, este es el RIRU EXPOSED. Esta es la versión 93.0. Muy bien. Módulos. Vamos a buscar el FAQ-MI. Ahí está el FAQ-MI. Y ahí está el FAQ-MI. Aló. Vamos a buscar el FAQ-MI. Vamos a buscar el FAQ-MI. muy bien como ven tengo problemas y ya lo tengo ya bajado mejor lo pongo de forma si porque perdiendo el tiempo porque ya lo tengo ya bien raro ok ya está ya lo activé ya voy a reiniciar la máquina a ver que pasa esto funciona para tanto para el S9 el S9 Plus y el Note 9 voy a dejar los links ya para que no tengan ningún problema estos nuevos kernel ya no dan tantos fallos ya Muy bien, está funcionando perfecto, sería todo.